Hola amigos, la fuerza de la luna nueva nos llena de optimismo. Entramos en una semana muy especial debido a los momentos que nos toca vivir. Una nueva fase, se puede decir que nuestra vida ha cambiado. Debemos hacer caso de nuestras prioridades y no olvidarnos que la esperanza nos invade. Deberemos luchar por nuestra adaptación al mundo que nos espera. Lo más importante, nuestras ganas de vivir, disfrutar el momento y en muchos casos reiniciarnos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entras en unos días donde varios planetas, entre ellos Júpiter y Saturno, vais a comenzar a iniciar ciertos cambios que van a resultar muy positivos para que todo en vuestra vida comience a funcionar. Os sentiréis con una gran lucidez y las ideas se van a agolpar en vuestra mente. Serán unos días donde las podéis poner en práctica. La suerte, poquito a poco, se va a instalar en vuestra vida. A nivel laboral, notaréis cómo se producen cambios muy importantes. A nivel sentimental, entráis en unos días muy favorables para las relaciones de pareja. Ahora, notaréis cómo vuestro poder de seducción se incrementa. Eso sí, te llamarán y muchos de tus amigos desearán estar contigo, pero debes ser cuidadoso. Mantener las distancias de seguridad, pues serán demasiados y ello te va a mantener muy ocupado. A nivel de las relaciones, eso sí, sé cauto a la hora de comentar sobre tu vida privada, pues puedes caer en la red de las envidias y sí que puede resultar perjudicial a la larga o entorpecer tu camino. A nivel económico, la situación mejora. Te va a llegar un dinero extra que te va a venir muy bien. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los aspectos favorables que te envían varios planetas, entre ellos Júpiter y Venus, te van a ayudar favoreciendo todo lo relativo al trabajo. Si tienes un negocio, te verás obligado a darle un cambio, aunque en un principio te parezca que lo único que te origina son gastos, verás como más adelante te va a reportar beneficios. Júpiter es un gran protector de los temas económicos. Si habéis estado pasado por un mal momento, notaréis como por fin todo comienza a mejorar. Os hará sentir que todo se va a solucionar. Si os deben alguna cantidad de dinero, al fin la vais a cobrar, pero también os beneficia a nivel laboral para aquellos que estéis pendientes de un nuevo contrato, pues ello va a dar lugar a que reconozcan todo por lo que habéis luchado y os premien por vuestra valía. En general, todo lo que iniciéis en estos días, tanto a nivel de economía como de trabajo, va a alcanzar el éxito. Donde eso sí tenéis que ser más precavidos es a nivel de las relaciones, pues pueden aparecer pequeños conflictos. Necesitáis ser vosotros mismos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el astro reía ha comenzado a transitar por tu signo, os convierte en el signo estrella por excelencia. Este nuevo ciclo que se inicia a partir de vuestros cumpleaños va a resultar muy importante para que llevéis a cabo todos aquellos nuevos proyectos que tengáis en mente. Vais a ver cómo por fin se concretan cosas. A nivel laboral, quizás os presenten una proposición de trabajo muy interesante, aunque piensa en lo que quieres y deseas antes de aceptarla, pues podría obligarte a cambiar de residencia. Será un momento en el que deberéis marcaros los objetivos que queréis alcanzar en el nuevo año natal que comienza para vosotros. A nivel del amor y de las relaciones, os va a ayudar el tránsito a Venus, que os envía unos rayos muy benefactores. Además, va a crecer el entendimiento con vuestro entorno. En salud, intenta cuidarte al máximo, pues los cambios de tiempo pueden resultar perjudiciales para tu salud. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entráis en una semana muy importante para vosotros. Los fuertes flujos que vais a recibir de Plutón desde Capricornio os van a cargar de una gran fuerza para iniciar una profunda transformación. Os notaréis cargados también de una fuerza interior y vais a notar como todo lo que iniciéis en estos días te lleva a un nuevo, importante cambio en tu vida. Eso sí, te recomiendo controlar tus emociones, pues al ser un signo muy sensible, estas te pueden llegar a herir. Todo lo que desees lo puedes conseguir, aunque debes dar tú el primer paso para ello. Esos cambios que se van a producir harán que el triunfo llegue a vuestras manos. Vais a notar como la salud mejora y desaparecen todas esas pequeñas dolecias que te estaban molestando. En el amor te vas a mostrar irresistible, teniendo en cuenta el halo de misterio con que te envuelve la luna. Hará que todos se enamoren de ti. Las relaciones con los amigos y conocidos pasan por su mejor momento. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de Marte en tránsito por tu casa segunda te ayudarán en el área del trabajo. La economía se reactiva. Recibirás unas noticias muy importantes y va a resultar un momento idóneo para aquellos que estéis pendientes de alguna entrevista de trabajo. Serán unos días donde podrás conseguir lo que te propongas sin grandes esfuerzos. A nivel de las relaciones deberás ser comedido. Procura meditar vuestras palabras para de esta forma evitar los malentendidos. En cambio, en los otros ámbitos de tu vida la situación se volverá más positiva. El equilibrio y la estabilidad os llega a través de las amistades. Además, vais a notar como la suerte entra de lleno en vuestra vida. En salud, cuidaros un poco, pues a veces sois un poquito glotones y vuestro estómago se resiente. Relajaros porque vuestros nervios estarán un poquito saltados y afecta también a vuestras digestiones. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días os vais a mostrar luchadores invencibles. El tránsito de varios planetas os envía unos aspectos muy favorables. Cualquier cosa que comencéis a darle forma en estos días tendrá un gran éxito. Será un momento muy importante para aquellos que realicéis el trabajo por vocación. Vuestra intuición crece y será una herramienta muy importante. Veréis como en un futuro próximo recogeréis el fruto de todo lo que habréis comenzado a realizar en estos días. En el amor, quizás tengáis pequeños contratiempos con la pareja. Ello es debido a que a veces estáis con vuestra imaginación en otros lugares. Procurar atender sus insinuaciones, prestarle más atención. A nivel de las relaciones con amigos, estos querrán gozar de vuestra compañía. Quizás a través de alguno de ellos recibéis una noticia muy importante que era que todo mejore sustancialmente en vuestra vida. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que están enviándote varios planetas a tu signo te llevarán a que desees dar cambios a tu vida. Algunos de vosotros desearéis que ese cambio sea a nivel laboral. Notaréis como vuestro carácter se fortalece y os llevará a iniciar un nuevo negocio o a pensar en cambiar de trabajo. Mejorará vuestra situación laboral. Sobre todo para aquellos que estéis en la espera de un nuevo contrato y veréis como éste se concreta, que puede ser de una entrevista que ya se ha realizado en el pasado. Para aquellos que estéis trabajando, también notaréis como tenéis una mejora a nivel económico y de las condiciones, y hasta podéis conseguir un ascenso en lo que estáis desarrollando. Aunque no sea un cambio radical en vuestra vida, será una gran mejoría sobre lo que os está pasando. Además, anímicamente, os vais a encontrar con más fuerza. A nivel sentimental, entráis en una etapa donde la calma y el equilibrio van a reinar en las relaciones. Si estáis solos, va a resultar por poco tiempo. Alguien va a irrumpir en vuestra vida. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los buenos aspectos que recibís de Urano en estos días os llevarán implícito que se produzcan cambios o una gran transformación en los distintos ámbitos de vuestra vida. A nivel laboral, será un cambio radical en la forma de realizar o llevar a cabo vuestro trabajo. Pero ello también va a modificar un poquito vuestra vida. Al final, va a resultar muy afortunado. A nivel sentimental, quizás tengas necesidad de no tomar tan a pecho los reproches que te están haciendo tu familia y amigos. Pues en estos días, tu sensibilidad estará muy acentuada y te puede llevar a vivir ciertas situaciones incómodas. En salud, necesitas cuidarte un poco más. Pues siempre quieres dar lo mejor de ti y atender a todo lo que se te presente provocando cierto estrés en tu vida. Unos días de descanso y relajación te van a venir muy bien. Tu cuerpo te lo va a agradecer. A nivel económico, poco a poco la situación mejora. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, dentro son unos días donde se van a producir fuertes cambios y transformaciones en tu vida. Aunque en algunos momentos no vas a saber por dónde empezar, pues todo va a llegar casi al mismo tiempo. Pero ello te va a traer la suerte hacia ti. Será un momento donde aquellos problemas que veías infranqueables, al final les vas a encontrar la solución adecuada. Te van a reportar beneficios económicos y lo vas a conseguir todo gracias a tu esfuerzo. Donde la situación será mucho más favorable, será a nivel económico, pues la suerte te va a acompañar. En este sentido, por fin podrás hacer realidad algún deseo o capricho. En el amor, necesitarás que tu pareja se muestre más complaciente, pues a veces la sientes un poquito lejana. Intenta hacerle saber tus sentimientos y verás como el entendimiento vuelve a renacer entre vosotros. En salud, cuida un poco más tu alimentación. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Urano te va a fortalecer. Ello te va a llevar a dar giros inesperados a tu vida. Estos cambios al final van a resultar muy afortunados. Intenta primero solucionar aquellos problemas que han ido apareciendo en los últimos días y de esa forma todo seguirá por el camino adecuado. Serán unos momentos donde todo lo que crees va a resultar muy favorable para tu futuro. A nivel sentimental, te encuentras bajo la protección de Venus. Se acentúa tu poder de seducción y de conquista, no solo con la pareja, sino en general con los que te rodean. Convirtiéndote en el mejor amante, pero también en el mejor compañero o interlocutor. El éxito te va a acompañar en general. En salud, quizás el momento en el que ya puedes planificar una salida de fin de semana. Un cambio en tu rutina te dará fuerte y te va a hacer sentir mejor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del Sol y Mercurio por tu casa, al trabajo, te abren a nuevas expectativas que te van a ayudar a sobresalir en todo lo que realices. Te convertirás en uno de los signos estrellas con poco esfuerzo. Todo se va a ver recompensado. Ello os va a ayudar en todos los niveles de vuestra vida, pero la faceta más favorecida será la de las relaciones. No solo las sentimentales, sino las que tienen que ver con la familia, los amigos y todas aquellas personas que tienen una relación estrecha con vosotros. Os mostraréis, además, más comunicativos y abiertos. Vuestra intuición irá en aumento y ello os va a ayudar en vuestro trabajo. A nivel de salud os mostraréis muy vitales, sobre todo aquellos que estéis saliendo de una convalescencia, pero debéis cuidar un poquito las articulaciones. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, si entráis una semana os vais a encontrar muy creativos. Se inicia una fuerte transformación en vuestra vida que, aunque en algunos momentos os haga perder esa serenidad de la que tanto os gusta rodearos, pero vais a salir muy reforzados de ello. Además, contéis con los buenos aspectos que os está enviando Marte. Os llenarán de energía y fuerza. Notaréis cómo a nivel laboral la situación comienza a estabilizarse. Si estáis pendientes de un nuevo contrato de trabajo, este va a llegar en estos momentos, pero de tener cuidado a nivel de las relaciones, pues te vas a mostrar ante los demás quizás un poquito autoritario. No dejarás que te influyan de ninguna manera los que te rodean. Además, ello te puede venir muy bien. Sé tú mismo y deja fluir tu corazón. Verás como todo se vuelve más positivo. A nivel de salud, deberás tomarte la vida con más tranquilidad. Así te vas a encontrar mucho mejor. Bueno, felicidades a todos los Géminis y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.